En todas tus inmersiones has podido ver organismos curiosos que la mayoría de la gente solo ha visto en televisión. Tras algunas inmersiones los conocerás mejor. Aprenderás cómo se comportan, lo que comen, cómo viven y cuándo y dónde es posible encontrarlos. Si participas en el curso PSS de Especialización Biología Subacuática, aprenderás mucho sobre las formas de vida que pueblan el mundo subacuático y sus ecosistemas. El curso está orientado a la observación de especies y no a la recolección de ejemplares, que está regulada por ley en casi todos los países del mundo. Los investigadores han organizado las distintas especies en grupos creando un sistema de clasificación. Para poder identificarlos, cada organismo tiene su propio nombre científico, compuesto por el nombre del grupo y la especie en latín. Sin embargo, para esta inmersión solo veremos superficialmente lo que se estudia en el curso de especialización. Generalmente las formas de vida acuática se agrupan según el entorno en el que viven. El dominio pelágico corresponde a mar abierto, mientras que el bentónico está relacionado con el lecho marino. Por ejemplo, esa especie de neblina suspendida que reduce la visibilidad durante las inmersiones es característica del dominio pelágico. Es el plankton, un conjunto de minúsculos organismos marinos incapaces de contrarrestar los movimientos del agua que son transportados por las corrientes. Las formas de vida más comunes del plankton son organismos vegetales microscópicos, fitoplancton. El resto son formas animales, zooplancton. A las formas de vida capaces de contrarrestar las corrientes se les llama necton. Y nadan realmente bien. Algunos peces de la familia de los atunes recorren hasta 300 kilómetros en un día. Generalmente, todos los peces del dominio pelágico se mueven en bancos numerosos. Casi todos tienen el dorso oscuro y el vientre claro, para confundirse con el ambiente cuando se les observa tanto desde arriba como desde abajo. Como complemento del dominio pelágico está el bentónico, que es el de los organismos cuya vida está ligada al lecho marino. Las diversas formas de vida del bentos se relacionan de formas diversas con el sustrato en el que viven. Las formas sésiles permanecen ancladas a un lugar y no se mueven. Los animales sésiles son generalmente filtradores como los mejillones, las esponjas o las gorgonias. Dependen del movimiento del agua para nutrirse. Otros organismos son sedentarios, solo se mueven unos pocos metros a lo largo de toda su vida. Los equinodermos, como los erizos de mar y las estrellas de mar, pertenecen a este grupo. Otros organismos bentónicos se mueven libremente distancias mayores, aunque su vida está vinculada al fondo. Se les llama bágiles y comprenden, entre otros, peces, crustáceos y moluscos, especialmente cefalópodos como los pulpos. También hay organismos que permanecen anclados al fondo marino y constituyen el grupo denominado endofauna. Es muy interesante observar la interacción entre diferentes especies, como esos fantásticos batallones de limpieza compuestos por pequeños labridos o camarones que se desplazan sobre el cuerpo de los peces para quitar parásitos o escamas de piel muerta. Para estudiar la vida acuática, en algunos casos solo hace falta una pizarra subacuática, aunque otras herramientas también podrían resultar útiles. Para el curso de buceo avanzado realizarás una inmersión guiada por tu instructor en la que dispondrás de unas tarjetas de identificación impermeables. De esta manera aprenderás a reconocer y a identificar varias formas de vida. Esta será tu única tarea. Una brújula y una linterna también serán de ayuda y el ordenador de buceo te dará los datos de profundidad, tiempo y temperatura. Se recomienda que todas las acciones de observación de la vida subacuática estén supervisadas y coordinadas por un responsable científico, mejor aún si es un biólogo marino. Usar una cámara fotográfica es una buena manera de grabar tus observaciones, pero no es suficiente. Acuérdate de apuntar en la pizarra también la profundidad, la temperatura del agua y las interacciones que observes entre distintas especies. Estamos seguros de que después de esta inmersión verás el mundo subacuático desde un punto de vista totalmente diferente. ¡Que tengas una buena inmersión! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.